Hoy vamos a viajar un poco en el tiempo, a la época de la dinastía Qin, para hablar de cómo el Tai Chi Chuan, o el Tai Chi como lo conocemos muchos, llegó a Beijing. ¿Sabías que al principio este arte marcial estaba reservado para la élite? Buenas, soy Javier Arnanzi, hoy, tomándonos un té, te voy a contar cómo cambió todo eso. Esta historia que te voy a contar está basada en la historia que Ma Yuel Yang, el yerno mayor de Wu Jianchuan, maestro del Tai Chi Chuan, estilo Wu, de renombre en su época, contó en una fiesta de bienvenida en su honor. Para empezar, vamos a hablar de Yang Luchan, un hombre increíblemente habilidoso que nació en el condado de Yongnyan, en la provincia de Hebei. A Yang, ya era famoso por su destreza en el Tai Chi Chuan, le llamaban Yang el Invencible. Suena impresionante, ¿no? En aquella época donde era normal que bandidos asaltaran en los caminos o atacaran aldeas, que otros maestros te retaran para demostrar que su estilo era mejor que el tuyo. Conseguir el apodo de El Invencible era algo serio. Nadie podía ganarle. Sin embargo, lo interesante comienza cuando un hombre llamado Wu Ruching, un funcionario de alto rango, lo introduce en la corte imperial en Beijing. Wu Ruching conocía bien las habilidades de Yang, así que cuando el príncipe Beile, un hombre de la realeza que sufría de parálisis en un lado de su cuerpo, buscaba un maestro de artes marciales para su hijo, Wu dijo, «Conozco a la persona perfecta». Y así Yang fue invitado a la corte. Ahora, imagínate esto. El príncipe, que no había podido levantarse de la cama en años, recibe a Yang, quien con toda tranquilidad le toma de la mano y le dice, «Señor, ¿por qué no se levanta?». El príncipe Beile respondió, «Hace muchos años que no puedo levantarme de la cama». Yang Luchan dijo a alguno de los asistentes del príncipe, «Trae sus zapatos y pónselos». Después de ponerse los zapatos, Yang Luchan tomó la mano del príncipe Beile y lo acompañó por la habitación. Después de esta pequeña demostración, el príncipe no dudó en contratar a Yang como maestro de su hijo, Shi Shaonan, quien se convertiría en el primer discípulo de Yang en Beijing. Pero no fue el único que quedó impresionado con las habilidades de Yang. Pronto, otros altos funcionarios y nobles empezaron a querer aprender de él. Uno de los más importantes fue Yu Chu Chen, un general descendiente del gran héroe Yue Fei. Yue también insistió en que Yang le enseñara, aunque al principio Yang dudó porque Yue era un campeón marcial y un general de alto rango, igual que los príncipes. Imagínate la presión. En esos días, Yang también fue llamado a enseñar en el campamento militar de los ocho estandartes, donde entrenó a muchos oficiales. De entre todos los que aprendieron de él, tres se destacaron particularmente. Wang Chun, Ling Shang y Guang Yu. Cada uno desarrolló sus propias habilidades únicas. Wang Chun era puro poder. Ling Shang sabía cómo emitir fuerza de manera fluida. Y Wu Chuang Yu, bueno, Wu Chuang Yu tenía la habilidad perfecta para combinar suavidad y dureza. Este último es especialmente importante porque Wu Chuang Yu se convertiría en el fundador del estilo Wu de Tai Chi Chuan. Curiosamente, Yang Lu Chuang decidió no tomar a estos tres como sus discípulos directos. En lugar de eso, les dijo que si querían ser sus discípulos, tendrían que aprender de su hijo, Yang Panhou. Bueno, imagínate que como ya tenía como discípulos a un general y a un príncipe, no sería muy apropiado que otros de menor rango estuvieran al mismo nivel que ellos. Así que estos tres talentosos estudiantes se convirtieron en discípulos de Panhou, aunque siguieron aprendiendo directamente de Yang Lu Chuang. Pero aquí hay un pequeño detalle. Yang Panhou, aunque era muy habilidoso, tenía un carácter, digamos, complicado. No le gustaba que le hicieran preguntas. De hecho, si le preguntabas algo que no le gustaba, ¡pá!, te daba un golpe. Así que no muchos podían aprender de él. Cuando Yang Lu Chuang regresó a Beijing después de un tiempo, sus discípulos se quejaron. Maestro, durante el año que te fuiste no aprendimos casi nada. Y así Yang decidió enseñarles unos años más directamente. Con el tiempo, el Tai Chi Chuan se fue expandiendo fuera de la corte. En 1913, un discípulo del estilo Yang, Xu Yusheng, fundó la Sociedad de Investigación en Educación Física en Beijing. Aquí es donde las cosas cambian para siempre. Pero antes de seguir, si te está gustando el vídeo, aprovecha para darle un me gusta. Esto me ayuda mucho para que YouTube promocione el vídeo y poder seguir haciendo contenidos para el canal. Bueno, seguimos con la historia. Antes, el Tai Chi Chuan era un arte reservado, practicado en las mansiones de príncipes y generales, lejos del público. Pero con la creación de la Sociedad de Investigación en Educación Física, empezó a enseñarse abiertamente. Yang Xiaohou, Yang Chen Fu y Wu Yang Chuan fueron invitados a enseñar en la sociedad. Y es aquí cuando decidieron modificar el Tai Chi Chuan. Antes se incluía movimientos explosivos, saltos y acciones complejas. Pero claro, no eran muy adecuados para los nuevos estudiantes, muchos de ellos mayores. Así que Yang Chen Fu y Wu Yang Chuan eliminaron los movimientos más difíciles y lo transformaron en la forma continua y suave, haciéndolo más accesible y adecuado para el público en general como ejercicio físico que cualquiera podía practicar. Como resultado, Yang Chen Fu es considerado la persona que estandarizó el Tai Chi Chuan del estilo Yang y Wu Yang Chuan hizo lo mismo con el Tai Chi Chuan del estilo Wu. En consecuencia, estas formas se conocieron como Tai Chi Chuan estilo Yang y Tai Chi Chuan estilo Wu. A partir de ese momento, el Tai Chi Chuan empezó a enseñarse y practicarse abiertamente en la sociedad de Beijing, continuando hasta el día de hoy. Yang Xiaohou, por otro lado, fue muy terco e insistió en no cambiar su estilo de enseñanza. Dijo, así es como practico y así es como enseño. Si quieres practicar, hazlo a mi manera o no lo hagas en absoluto. Así que, aunque muchos piensan que el Tai Chi Chuan siempre fue así de accesible, al principio era algo cerrado, un arte interno que no se mostraba en público. Fue gracias a estos maestros que se empezó a compartir con el mundo. Y mira ahora, se practica en parques de todo el mundo. Es fascinante pensar cómo algo que empezó en las mansiones de la élite ha llegado hasta nosotros, ¿verdad? Así que, la próxima vez que practiques Tai Chi Chuan, recuerda que cada movimiento que haces está lleno de historia. Estás conectando con Yang Luchan, con príncipes y generales, y con todos los que ayudaron a que este arte se compartiera con el mundo. Un legado que, con suavidad y constancia, sigue vivo hasta nuestros días. Bueno, espero que te haya gustado este viaje por la historia del Tai Chi Chuan. No te olvides darle al me gusta y compartirlo. Y, por supuesto, suscribirte si no lo has hecho todavía. Nos vemos por aquí, en otro vídeo. Gracias por ver el video.